¡Salgan de la casa! ¡Allá vienen los bomberos! Hacia las 8 de la mañana se presentó un incendio de automóvil tipo taxi de placas TAQ-619 en el barrio La Floresta de Barranca Bermeja. En las imágenes grabadas por vecinos de la zona se evidencia cómo rápidamente el fuego consumió el motor del automóvil. Pese a que la comunidad intentó ayudar para apagar las llamas, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes con una máquina extintora y cuatro unidades controlaron el incendio. Las llamas causaron afectación al motor y carrocería. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.